Este es el momento donde aeronaves de la Fuerza Aérea encuentran la avioneta tipo Cessna de matrícula 4755 de la empresa Láser de Colombia que se movilizaba con ocho pasajeros y dos tripulantes y cayó en zona selvática del municipio de Solano, Caquetá. En las imágenes y según el reporte de la Fuerza Aérea, la avioneta de transporte civil se incineró al momento de caer. La tripulación de rescate del helicóptero tipo Ángel no han encontrado sobrevivientes. En un primer reporte se informó de la identidad de los pasajeros, Luzcarina Montialegre Villegas y su hija de cinco años, Laura Sofía Estupiñán, José Eduardo Joven, un ciudadano con nacionalidad suiza, Roberto Franco García, Daniel Machuqui Cuchuma, María Elizabeth Cuenca, Ana Beiba Ome y Norberto García. El piloto identificado como Heriberto Montaña y el copiloto Eduardo Patiño. Estas indicaron que ya han encontrado varios cuerpos sin vida y que serán trasladados a la ciudad de Villavicencio y Florencia. Familiares.